Parece que la Modern Monster va a ser mamá, o por lo menos eso, lo parece, pues el look que la cantante ha lucido por Nueva York ha dejado entrever una barriga que hace sospechar de un posible embarazo. La diva del pop no ha hecho ninguna confirmación oficial, pero también es verdad que no es la primera vez que nos sorprende con esa tripita. La última vez en el año 2012 la intérprete simplemente afirmó que no estaba esperando un bebé, solo estaba gorda. Pero este caso ha sido diferente y aunque nadie ha negado el rumor, Gaga se dejó tocar el vientre por los fotógrafos presentes. ¿Estará esperando un adorable Little Monster? Tendremos que esperar unos meses para comprobarlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!